Yo no tornaré hasta la alegre, mientras me recorde de Isadona. Ya, compadre, ¿qué hacéis ustedes ahí de pie? Pasen, pasen, ya siéntense, hombre. Viste, gracias, Pablo Emperací. Oiga, que gracioso lo será usted, que yo soy sevillano. ¡Ole! Escolte, ¿es esta la famosa taberna de la cierta? Sí, esta es. Y no hay en tu Andalucía un local más alegre que este.